Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Folclore en Casa, el programa de la Dirección General de Música de la Ciudad, la Academia Nacional de Folclore y el canal de la Ciudad para acercar la música, incluso en tiempos en donde no tenemos tantos conciertos, pero la tecnología nos permite conectarnos y compartir igual nuestro folclore. Hoy le damos la bienvenida a Belén Soria, que me parece es nuestra invitada más joven en todo el ciclo, en todo lo que va del ciclo, y está acompañada por Máximo Soria. ¿Cómo andan? Hola, muy buenas tardes Vicky, muy buenas noches. En realidad, ¿cómo estás? Bueno, sí, muchas gracias. La edad, querés que diga mi edad, pero ¿cómo la más joven? ¿Nunca hubo alguien más joven? Me parece que no. ¿Cuántos años tenés? Veinte años, veinte años tengo. ¿Es la más joven del ciclo? Veinte, y Máximo también el ciclo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ah, bueno, mirá, me siento, bueno, me siento lagada en ese sentido. Muchas gracias, un placer. ¿Empezaste muy chica a tocar y a cantar? Sí, comencé a cantar y en el mundo de la música, cuando tenía siete años, ese es mi recuerdo realmente, de lo que yo me acuerde. Vengo de familia, bueno, de cantores. Mi papá era cantor de tango y mi abuelo también, en su momento, cuando en la televisión, en Canal 9, estaba Grandes Valores del tango. Y bueno, medio como que la música nació en el vínculo familiar, o lo llevamos en la sangre, no sabemos realmente, porque nunca mi papá me obligó a cantar, ni me indujo un poco a lo que es cantar. Y bueno, comencé mis estudios de música. Y también dio la casualidad de que mi profesora de canto era hija de Onofre Paz, del grupo conocido santiagueño de los Manceros santiagueños. Entonces, bueno, también como medio que la vida me llevó a hacer música. Y bueno, fui una peña de muy chiquita y me enamoré de la música folclórica. Y bueno, hoy en día acá estamos con mi hermano, que hoy me acompaña en tu hermoso programa, trayendo un poquito de folclore. La idea del programa es conversar, conocer tu historia, tus intereses, tus referentes, tus proyectos, y también escucharte cantar, por supuesto. ¿Con qué te gustaría empezar? Bueno, vamos a empezar con una chacarera, vamos a empezar bien alto, para todos los oyentes. Es de Demi Carabajal y se denomina Cielo o Infierno. ¿Te parece que empecemos? Para vos, Vicky, en especial. Terriblemente sacudió su corazón, ojos valientes, pronto pasará el temblor. Allá está el borde, quédate, no sigas más, después no hay dónde, un sitio para escapar. A ver, las palmas del otro lado. Aquella niña parecía tan feliz, mirando al hombre, prefiere partir de allí. Queda en el medio, adónde lo llevará Cielo o Infierno, pujando por su lugar. Dos, 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 dos. En supa y dentro, ordené su majestad, sueño en hogueras, por la bruma y la soledad. Angustia vieja, yo no sé si volveré, roto los dientos, acusale y tremor de... Se acaba. Dulce y morena, conquisto mi corazón, sueña con verla, para conquistar su amor. Quedó en el medio, adónde lo llevará Cielo o Infierno, pujando por su lugar. ¡Gracias! 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 Es una voz espectacular, Amelén, una voz muy... ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¿De qué barrios son? ¿De qué zonas son? ¿Y cómo es que te empezaste a conectar con ritmos de otros lugares del país? Sí, bueno, es una pregunta muy frecuente que me suelen realizar. Yo soy de acá, de provincia de Buenos Aires. Nací en Capital Federal, pero bueno, soy orunda de General San Martín. Y bueno, la música folclórica o tradicional, en realidad, de nuestro país, aunque vivamos en Buenos Aires, yo creo que hay mucha gente que la escucha. Y en mi casa se mamó desde muy chiquita, te digo. Yo escuchaba mucha música en general, de cualquier estilo, cualquier género, hasta cualquier idioma, pero el tango y el folclore siempre estaban muy presentes. Entonces, como que yo me crié desde muy pequeña y mis recuerdos muy vividos escuchando música tradicional. Y después, bueno, cuando comencé a ir a Peñas y empecé a cantar, y yo les propuse y les planteé a mis papás que quería cantar folclore, yo creo que para ellos, siendo muy chica, decirles que quería cantar folclore profesionalmente habrá sido bastante impactante. Pero bueno, era lo que a mí me gustaba y lo que me apasiona hoy en día también. ¿Desde qué momento dijiste yo me quiero dedicar a esto? Que decís que eras muy chica. Mirá, me lo acuerdo perfectamente. Yo en realidad comencé cantando, pero nunca me lo plantee como algo profesional. Pero cuando estaba por cumplir 15 años, tenía 14, todavía no estaba cumpliendo, se acercaba la fecha, viste que uno con la familia empieza, bueno, hija, ¿qué querés? ¿Querés la fiesta? ¿Querés el viaje? A todo esto yo ya cantaba, ya me había presentado en bastantes lugares. Pero les pido como regalo de cumpleaños a mis papás mi primer disco, mi primer material discográfico. Entonces, a mis 14 años comencé a grabar mi primer material, que se denominó El Precio del Amor. El nombre del disco se lo propuse yo también porque era un tema de mi autoría, que formaba parte del primer material. Entonces, a esa edad yo dije realmente que me quería dedicar profesionalmente a cantar, digamos, a salir a cantar, a que la gente me escuchase más allá de la provincia de Buenos Aires, proponer cosas nuevas. Me encanta el folclore tradicional realmente porque son las raíces, pero bueno, yo también propongo en mis shows o ahora en mi segundo material, propongo algo más novedoso quizás, siempre respetando lo que es el folclore, pero bueno, ahí a esa edad, a los 14, dije me quiero cantar, quiero ser cantante. Igual estudio y un montón de cosas, pero me encantaría. Nosotros naciste en Capital, viviste en el Corurbano, en la provincia de Buenos Aires, que son lugares donde en distintos momentos de la historia llegaron migraciones de distintos lugares del país y todos trajeron sus ritmos y su cultura, y somos una gran fusión de todo eso. Y sé que haces chacarera, haces samba y también haces una milonga quizás. Claro, sí. Realmente, bueno, justamente también esa pregunta, ¿por qué no canto tango? Me preguntan, ¿no? Teniendo un papá que canta tango. Realmente me gusta mucho todo lo que es milongas, valses, el tango, pero nuevamente vuelvo a repetir, si yo tengo que proponer algo como show, siempre me encanta llevar folclore. Parece que hubiera nacido en otra provincia, en Santiago, en Salta, alguna provincia del norte, pero realmente me gusta mucho cantar folclore. Y está bien que folclore, su palabra en sí, habla de tradición y no solamente de chacarera. Samba, pero bueno, a mí me gustan bastante esos géneros o esas partecitas del folclore. ¿Qué tenés ganas de tocar? Bueno, te voy a regalar, y en realidad a toda la gente que está mirando, y a la gente también que está acá, ¿por qué no? Vamos a cantar una samba, ¿sí? De Orellana Luca la canta. Es un gran dúo folclórico actual que hay. Y esta samba se denomina Milagro del Tiempo. Así que bueno, vamos a ir con eso y espero que les guste mucho. En este milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vengo a encontrar. ¡Quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte nomás! ¡Quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte nomás! Mi esencia es más que este canto, escopla y delirio, sonrisa y color. Tu alma, un secreto que guardo, muy dentro prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer, y en tus ojos pude ver, que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Renazco, prendida de tu alma, abriendo mis sueños. Buscando ser yo. Camino y me siguen tus pasos, envuelta en silencio, llevando el amor. Sonríes y erizas mis penas, remueves la tierra y detienes el sol. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Hoy he vuelto a renacer, en tus ojos pude ver, que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. En tus ojos pude ver, que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. No, bueno, Máximo, que es quien me acompaña al lado mío. Él es mi batero de mi grupo. Tengo un grupo de músicos que les mando un saludo muy grande. Estamos ensayando mucho, trabajando mucho. Y él sí, desde un comienzo. Más allá de que somos familia y que compartimos prácticamente todo el día a día. También él formó parte de mi grupo desde un primer comienzo. Él mucho más chico que yo. Así que cuando yo tenía 14, él tenía dos años menos. Pero bueno, ya también él es músico. Así que, bueno, me acompañaba desde los principios. Bueno, qué importante haber una familia de músicos, ¿no? Pues supongo que no pase cualquier familia que dos hermanos tan chiquitos quieren empezar a tocar en peñas así, que les digan, bueno, dale, sí, vayan. Porque en general son cosas de noche, qué sé yo. ¿Cómo fueron esos comienzos en las peñas? ¿Cuáles eran esas peñas, si se acuerdan? ¿Era toda gente más grande o había gente también de la edad de ustedes? Me interesa conocer ese mundo. Bueno, realmente cuando uno va a una peña hay de todo. Por lo general, músicos chiquitos no solemos encontrar. Entonces, medio que desde chicos nosotros tratamos de comportarnos como un poco más maduros, más adultos, porque el ambiente trae mucha gente adulta, ¿sí? Por lo general, si hay chicos, son los hijos de... Son chicos que vienen en cochecitos, chiquitos. Pero hoy en día hay mucha juventud en el folclore. Muchas de las peñas que hay. En Buenos Aires hay un montón de peñas, quizás no tan conocidas, pero siempre hay esas peñas... No peñas clandestinas, ¿eh? Ojo, no sé ahora. No sé porque yo no fui a ninguna. Pero realmente hay muchas peñas en Buenos Aires. Hay muchos artistas también. Pero bueno, cuando nosotros comenzamos las peñas eran por lo general en capital, donde atraía mucha gente turística. Y después cuando uno conoce y va a Córdoba y Entre Ríos y conoce que hay otro mundo, realmente, bueno, ahí se vive mucho más la música, se disfruta mucho más. Chicos jóvenes bailando, ballet llenos de chicos. Realmente es un mundo muy lindo. Por eso cuando yo canto e invito a los jóvenes realmente a conocer el folclore, a los jóvenes y a la gente que realmente, a ver, vivimos en una sociedad que anda mil por hora y consumimos muchísimas cosas que vienen de afuera y está totalmente perfecto porque me incluyo en eso. Pero bueno, hay mucha gente que quizás sabe lo que es el folclore, entre comillas. Dicen, ah, sí, alguien que toca el bombo, toca la guitarra, un gaucho, ¿no? Como que trata de relacionar con esas cosas y va mucho más allá de eso. Entonces cuando invito a una peña realmente se vive, es como, yo siempre digo, es como salir a bailar un boliche pero solo de folclore. Porque pasa eso. La gente toma, comes algo, bailan, estás expectante de un show, es hermoso. Es hermoso. Y tuviste la posibilidad, decías que te gustaba mucho la chacarera y la samba, como si fuese de esas zonas, ¿tuviste alguna posibilidad de viajar en algún momento? De conocer esas provincias donde suenan tantas zambas y chacareras? Sí, por supuesto. La verdad que a lo largo de mi camino, de mi vida y de la carrera de música, conocí lugares que son soñados, que uno los ve por la computadora, ¿no? Tenemos la posibilidad hoy en día de la tecnología. Pero ir y vivenciar eso es otra cosa completamente diferente. Festival que me encanta y creo que siempre es un placer ir, es Cosquín, ¿no? Cosquín no es solamente... Cosquín queda en Córdoba. Y no es solamente el festival que uno ve por la televisión o por la computadora o el celu. Realmente Cosquín, además del escenario mayor, posee un montón a su alrededor y cuadras y cuadras y cuadras, llenas de peñas, ya sea callejeras que la gente trae sus equipos de audio y se pone en la calle a tocar, o peñas que están instaladas desde hace años alrededor del escenario mayor. Y vos salís del escenario mayor y te metés a escuchar al mismo artista que escuchaste en el escenario y lo vieron por la tele, lo ves en el festival en una peña que está afuera. Entonces, creo que eso es lo que se vive. La cercanía con los artistas y sentir también la conexión, la buena onda. Bueno, a lo largo de mi vida me he topado con todos los artistas que gracias a Dios o a quien sea que exista superior a nosotros, tuve la oportunidad de compartir. En mis discos también estuvieron artistas, en mi segundo disco también artistas de renombre, que tienen mucha historia y realmente, bueno, creo que se vive eso. Cuando uno está dentro del folklore, siente ese cariño. Es como si fuera una familia, pero muy grande, ¿no? Yo lo denomino así. Que creo que pasará en todos los géneros musicales, pero bueno, hablo desde mi perspectiva porque yo realizo folklore. ¿Cómo llegaron a Cosquín? Primero lo conocieron por la tele y después dijeron un día, ¿queremos ir? ¿O cómo fue que terminaron conociendo ese gran festival lleno de peñas? Que imagino que para ustedes debe ser un parque de diversiones, ¿no? ¿Quiero ir a Disney? No, quiero ir a Cosquín. Sí, es súper divertido realmente ir porque, bueno, las noches son muy largas de Cosquín, son nueve lunas y realmente uno empieza a girar a las ocho de la noche y termina a las ocho de la mañana del otro día, que estás volviendo ahí con tu guitarra, te volvés ya algunos entonados, viste, tratamos de que no, pero hay algunos que sí vuelven a esa hora. Es como, vuelvo a repetir, como si fueran a bailar algún adolescente normal de la provincia de Buenos Aires y vuelve al otro día. Sí, bueno, el festival de Cosquín es conocido realmente, es uno de los festivales con más renombre del país, bueno, por su trayectoria, por su historia que tiene y los artistas que han pisado Cosquín. Bueno, uno lo ve por la televisión hasta que, bueno, llega un momento de su vida que se propone, bueno, tengo mi material, quiero proponerlo, quiero salir de Buenos Aires. Bueno, una de las posibilidades que hay, porque dentro de nuestro país hay miles de festivales, y no sé si miles, ya me estoy yendo un poco, pero cientos de festivales que, bueno, puede recorrer todo el país, pero bueno, Cosquín es uno de los más conocidos, junto con Jesús María, bueno, Diamante, los festivales que nosotros más conocemos. Y cuando uno llega ahí y ve la situación y el contexto y lo feliz que se siente, te sentís un pez adentro del agua y conoces un montón de gente que hace lo mismo que vos. y, en fin, no es ir y competir y decir, bueno, a ver, voy a presentar algo mejor que el artista que estuvo antes o al que viene después. Sino realmente compartir como lo más íntimo tuyo en cuanto a la música, en cuanto al arte, y bueno, te vas conociendo con colegas, después te haces amigos, y bueno, es un ambiente muy hermoso. Te invito, Vicky, un día que vengas, un día que vaya a Córdoba, te voy a mandar un mensaje de texto, voy a pedir tu número y te llevo conmigo. No quiero ir a Cosquín y tengo muchas ganas de ir algún día al cumple de la abuela de Los Carabajal. Ah, pero vos ya vas muy grosso. Conocés a la abuela de Los Carabajal. Dicen que eso es muy, muy, muy grosso. Muy, muy, muy grosso. Es muy grosso. ¿Y qué podemos escuchar? Bien, vamos a seguir con una chacarera que se denomina Chacarera de un Amor. Te estoy adelantando parte de mi segundo material, te lo estoy trayendo acá, en vivo y en directo. Y bueno, para mí es un placer. Esta canción es de Javi Caminos, también un gran artista, amigo mío. La anterior canción también de Demi Carabajal, la primera. Y tengo la fortuna de compartir un tema con él, el mismo tema en mi segundo material. Así que bueno, vamos a proponer algo nuevo. Y bueno, ahora vamos con esta chacarera. Es una chacarera, pero es un poco más tranqui. Así que bueno, se las vamos a regalar a todos ustedes. Dice así. La noche en que yo dejé mis esperanzas al tiempo Pude cantarle a un amor al que no tuve ni tengo ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mis sueños? Desalma la soledad, por no tenerte en mis brazos La melodía que fui, nació siguiendo tus pasos Los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando Si yo no siento el dolor del que vive un desencuentro Será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo ¿Dónde estará el corazón? El corazón el que sepa lo que siento Si acarera de un amor El que no tuve ni tengo Aquel que nunca existió Aquel amor del silencio Grítame de donde estés A ver si un día te encuentro Segundita Una más Una más Una más Una más Con conocer lo que somos ¿Cómo estará el corazón? Del que vive de recuerdos Recuerdos de un desamor Teniendo miedo No encuentro Que no sabes Si es verdad Que no conoces Si es cierto Se acaba De esas palmas Si no te tengo será Porque no quiero perderte Si no quiero conocer Es porque quiero tenerte Y si no soy lo que fui Será por lo que fui siempre Ya carerá de un amor Del que no tuve ni tengo Aquel que nunca existió Aquel amor del silencio Grítame de donde estés A ver si un día te encuentro ¡Chacarera de un amor! Buenísima Estás que estaba pensando ¿Cómo elegís el repertorio? ¿Qué tiene que tener una chacarera? ¿Una zamba? ¿O el tema que elijas? ¿Es más la letra? ¿Es la música? ¿Qué te tiene que pasar con ese tema? Muy buena pregunta Bueno, sí Yo cuando elijo mis temas Realmente los elijo Porque siento una conexión con ellos No me suele pasar De elegir un repertorio En la cual diga Bueno, este tema es popular Toda la gente Como que lo pretende Bueno, yo lo hago No, por lo general Yo soy mucho de analizar las letras Me encantan las letras De todos los temas Trato de encontrarle Bueno, el trasfondo Que tiene esa letra O qué es lo que quiso transmitir El autor con la canción Y más o menos Que me atrapa Y me seduce por ese lado Las canciones Pero después En cuanto tengo que elegir Una chacarera Por lo general Siempre busco Que tenga bastante fuerza Como que en la reversión mía Que yo le agrego ahí Mis condimentos Uno la escucha y diga Wow, es potente La chacarera esta Entonces me ha pasado Bueno, hay chacareras súper populares En la cual las he hecho Pero llega un momento Que como que ya Al igual que escuchar un tema Muchas veces Ya como cantarlo reiteradas veces Es bastante como agotador Entonces cuando busco el repertorio Trato de buscar como cosas nuevas A ver que yo le puedo aportar al tema ¿No? Siempre la idea es aportar Y nunca quitar o modificarlo Entonces bueno Cuando elijo el repertorio Soy bastante minusocia Ay, no me sale la palabra Pero realmente bueno Soy bastante selectiva Hincha quinoto diría yo Vos también Para encontrarle claro Vos también componés ¿Cómo? Sí, compongo Exactamente Sí, compongo folclore Más que nada Este año O en la cuarentena En realidad Creo que a todos nos pasó Me animé un poco más A componer otras cosas No solamente folclore Me gusta cantar otras cosas también No es que solamente canto 24 horas Y escucho 24 horas folclore Entonces bueno También como me propuse Como desafío personal Animarme a escribir otras cosas ¿No? Igual me pasa algo Que no puedo salir De escribir temas Sobre el amor Pero no cosas que me pasan a mí Solamente Miro una película De amor Soy bastante romántica Y me denomina Una enamorada del amor Viste Como que me gusta mucho Todo ese mundo Muchas películas me parece que vi Y escribo mucho sobre eso Entonces también como que me propuse Y como desafío Escribir sobre otras cosas Pero bueno Ahí estoy todavía En la práctica Contame sobre tu primer disco Y sobre ¿Cómo estás trabajando en el segundo? ¿En qué se diferencian? ¿En qué vos sentís que estás en otro momento De tu vida también? Sí, bueno Cuando yo En realidad Preparé mi primer disco Fue algo como Como muy espontáneo Porque yo propuse la idea De hacer un material Pensando que bueno No sé Mis viejos me iban a decir Y Belén Pero sos muy joven O preguntas así Y la respuesta sí Fue sí Lo hacemos Entonces bueno En el sí hacemos Después hay que arrancar Y empezar Y construir digamos Como un edificio desde cero Y yo en aquel momento Tenía músicos Pero realmente eran músicos Que bueno Ellos también tenían su trabajo Yo realmente Claro Con 13, 14 años No me dedicaba Al 100% a la música Yo también estudiaba Y hacía otras actividades Entonces bueno La experiencia del primer disco Creo que me dio Todo el aprendizaje Para este segundo Que es completamente diferente El enfoque Que O sea Cómo lo encaramos Es de otra manera Es mucho más profesional Se nota también en la música El primer disco A ver Yo lo escucho hoy en día Y me agrada Pero no es algo que vos digas Poneme ese tema mío Porque Lo resiento No No me estaría pasando eso Y también bueno Al crecer Y al vivir otras experiencias Al recorrer otras cosas Conocer gente Te gustan otras cosas Por eso este disco Más que nada Estaba entre dos nombres Para el disco Uno Como este disco Es de transición Porque en realidad Ya tengo en mente el tercero Lo que pasa es que bueno Me agarró una pandemia En el medio Fue todo como bastante complicado La idea era Bueno Qué nombre Creo que lo más difícil De un material discográfico Es el nombre Viste Vos decís Bueno, qué nombre le pongo Y estaba O entre un tema de mi autoría O ponerle transición Digo bueno, ya que pobrecito Lo llamamos transición todo el tiempo Pongámosle ese nombre Pero bueno, no Realmente no quedó eso Por un anime quedó otro nombre Pero bueno, realmente Vuelvo a reiterar Es como una transformación Y un proceso Entre el primer material Muta a este segundo Pero en realidad propone Como aires de un tercero Que realmente ahí Yo creo que se va Se va realmente a ver Quién es Belén Y qué es la música Que propongo Y que propongo Con toda la gente Que trabaja conmigo Porque no solamente yo Propongo cosas Sino todo un equipo de laburo Atrás Ya sea los músicos Ya sea el del estudio de grabación El ingeniero El técnico De gráfica El que te pone hasta la letra Del disco Forma parte Y trabaja con uno Entonces bueno Se propone algo Mucho más actual Un poquito más urbano Siempre suele pasar Que bueno, los discos de folclore Son bastante campestres Y a mí me gusta mucho el cuero Parece el canto rock Pero me gusta mucho toda esa onda Entonces bueno Fusionar ambas cosas Y ver que salió un buen material Y bueno Proponérselo a todos ustedes A ver si les gusta Me interesa entrar en esto último Que me contás O sea Cuál Cuál sentís Que es el folclore De tu generación Es difícil Aconte Te estoy haciendo Decime lo que Percibas en este momento No es algo definitivo Pero Hay un folclore tradicional Que lo vinculamos Mucho con la década del 60 Por ejemplo Y con grandes autores Irreferentes Y Después pasa esto Que Vos Nacés en un contexto Te encontrás con diferentes situaciones Escuchás Un montón de cosas Nacés en Sonativa digital Nacés en un tiempo Donde puedes escuchar Música del rincón del mundo Que se te ocurra Y me imagino que eso Se ve reflejado Se ve reflejado también En tu música Es el mismo folclore Que hace Shupanqui ¿En qué sentís que está tu generación? Vos dijiste Es el baterista ¿Tenés baterista por ejemplo? Sí Tengo baterista Bueno También es percusionista Bajista Encima el bajista Bueno Es un genio Para mí es el mejor Del planeta Claramente hay gente Mucho mejor Pero bueno Él toca heavy metal Así que medio que ahí tenemos Influencia metalera Que a mí me encanta Después bueno Guitarra eléctrica Guitarra Criolla Claramente que acompaña Siempre bueno En alguna que otra ocasión Tenemos algún pianista Pero bueno Ese sería el staff Somos cuatro músicos A veces estoy yo tocando Otras veces También tengo a A mis amigos Que vienen y tocan conmigo Músicos profesionales Que se dedican a eso Y bueno Como bien vos decís Hoy en día tenemos la posibilidad De escuchar hasta el tema Recóndito De no sé De la otra punta Del planeta Y yo creo que ahí está Lo rico de la música ¿No? Poder escuchar Variedad Y de toda esa variedad Decir bueno Yo creo que es más difícil Ahora porque Escuchás tantas cosas Se proponen tantas cosas nuevas No solamente musicales Sino en lo que uno también Trata de transmitir con la música Que bueno Ahí está el desafío de decir Tengo que preservar O sea siempre con respeto A claramente a los pioneros Del folclore Tengo que preservar esto Pero que más le puedo agregar Que venga conmigo Porque uno siempre trata De transmitir su esencia En la música Es un poco creo que lo que pasó Llevándolo al tango El tango tradicional Y de repente Vino Astor Piazzolla Y tiró y propuso otra cosa Bueno hay gente que realmente No lo tomó muy bien Porque en la variedad Están los gustos Y en el folclore Y en el folclore pasa lo mismo Yo soy consciente De que muchas veces Cuando yo presento un show No le puede gustar a todo el mundo Pero realmente O sea mi música va Para todo cualquier público De cualquier edad Pero enfocadamente En la juventud Y no en los adolescentes Nada más En lo que respecta a la juventud Y en la gente que siente Identificada con la música que hago No solamente a una edad específica Entonces bueno es un desafío Bastante importante A la hora de llevar un show Que parece una pavada Como que yo me subo Toco Rasgueo un poco la guitarra Y me bajo Hay toda una preparación atrás Y bueno está el desafío ese Personal Y también con el equipo de trabajo De bueno decir Vamos a presentar algo nuevo Y a que denominamos nuevo Algo que nunca se haya escuchado antes O algo nuevo personal Yo más que nada lo llevo a lo personal Porque Nuevo por ahora No he encontrado nada Porque ya casi todo inventado Pero bueno Bueno pero estás en esa búsqueda Está buenísimo ¿Qué tienes ganas de tocar? Bien bueno vamos a tocar una chacarera Que esta chacarera Yo tuve la fortuna De en el 2019 Presentarla en el festival mayor De diamante en Entre Ríos Fui telonera de los tequis Así que estaba muy contenta También bueno charlando ahí En el backstage con ellos Pero esta chacarera se llama Chacarera del patio Y la verdad que es bastante importante para mí Porque bueno Marcó como un antes y un después En lo que yo presentaba en la música El video también lo pueden googlear ahí Presentamos algo bastante lindo Y bueno lo vamos a traer acá En formato acústico Para todos ustedes Chacarera del patio Y dice así Pinto de sol y luna Y de echadito de estrellas Lindos son en mis vagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que en la abadea Lavando los ganaba Y pa' los carnavales Con cueta y chacarera Embarrando chinitas Armábamos trincheras Y pa' los carnavales Con cueta y chacarera Embarrando chinitas Armábamos trincheras Segundita Si estas chamuscadoras Tombré bichos y plantas En patios arbolados Si hacen agua y tinajas Si abre bebidas estrellas Que a mis pasos bajaban En las noches de amigos Patio con playa y guitarra Se acaban Tucus, tucus, alumbran Las noches de conciertos De grillos trovadores En los patios desiertos Chacanera de tierra Y luna y color de chango Son lleno de coyullos Son patios de Santiago ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buen! Y me contabas lo de los tequis Y me dieron ganas de saber A qué artistas Conociste Que te regalaron Lindos momentos O que tuviste lindos encuentros Esos momentos de felicidad Que trae la música, ¿no? Sí, bueno La verdad que compartir Con grandes artistas Uno tiene como Como muchas expectativas O se hace ilusiones de cosas Y después Termina siendo mucho más De lo que uno se esperaba Bueno Mis primer acercamientos Fueron los manceros Todavía estaba Bueno La banda Estaban todos sus integrantes Realmente Como la nueva tropa De los manceros No tuve la oportunidad De conocerlo Porque ahí sé que hay Dos nuevos integrantes Pero bueno Yo digamos Como que El ensamble viejo Tuve la oportunidad De conocerlos De estar con ellos De compartir camarines De cantar con ellos Yamira Cafrune Teresa Parodi Sé que me voy a olvidar De algunos Mario Alvarez Esquiroga Que grabé un tema De mi autoría con él También bueno Facundo Toro Un gran amigo Así que le mando un saludo Bruno Arias Florencia Paz Bueno También una gran referente Femenina dentro del folclore Y bueno Sé que me estaría olvidando De muchos más artistas Pero bueno Tuve gracias a Dios La oportunidad De conocer mucha gente Y estoy muy contenta de eso Porque Realmente uno se espera Como que Viste Ellos marcan distancia Y al contrario Son muchos más dados De lo que uno se imagina Por eso digo que A veces ponerse expectativas Están medio mal Dependiendo de la ocasión Porque muchas veces Sobrepasa eso En forma positiva Entonces realmente Bueno Y escuchar consejos De gente Que ha caminado Mucho más que uno Es bastante interesante Y claramente Tengo que ser Como una esponja Absorber todo eso Y bueno Interpretarlo también Y llevarlo a mi manera Porque claramente Ellos vivieron Otro contexto Otras situaciones Que quizás Las viví O me toque vivirlas Pero bueno Siempre adaptándolo A lo que vivimos Hoy en día Pero bueno Tuve la oportunidad Por suerte De conocer mucha gente ¿Y quiénes fueron Referentes para vos? Ya sea porque Los escuchaba tu familia O porque los fuiste Vos escuchando A lo largo del tiempo En cuanto al sonido ¿Qué artistas Sentís que fueron Influencia para vos? Bien Bueno Realmente Tengo muchas influencias Yo por ejemplo Estudio ingeniería En sonido Así que con todo Oído en sonido Estoy bastante Interesada En el tema Sí, sí Estudio eso Así que realmente Escucho de todo Porque me encanta Escuchar de todo Pero dentro De lo que es el folclore Como para no irme Mucho a las ramas Realmente Una referente Muy grande para mí Que se fue muy joven Fue Tamara Castro Realmente fue Una cantante folclórica Que vino a proponer Digamos con su fuerza vocal Muchas cosas hermosas Y bueno Y después los clásicos Que todos conocemos Horacio Guaraní Mercedes Sosa Los Carabajal Los Solchaleros Bueno Un montón de grupos Que hubo folclóricos Que realmente Bueno Fueron pioneros Vuelvo a decir Ellos como que Como que pagaron El derecho de piso De un montón de cosas Y cavaron todo lo que sería La base De bueno Que después fue mucho más fácil O no sé si tampoco Fue mucho más fácil Para el resto Y después bueno Soledad Pasturiti También me gusta mucho Siempre me suelen preguntar ¿Y no te gustan las soles? Me encanta Claramente Abandero mucho Las mujeres Dentro de la música Sé que es muy difícil Lo vivo yo Constantemente El tema de Bueno Primero de ser Buenos Aires Es como si fuera Algo malo Como es ser mujer Haciendo folclore Hay muchas mujeres Que obviamente Allanaron el camino Las nuevas generaciones Mujeres que Cuando eran todos hombres Empezaron ahí A buscar sus lugarcitos Hace un par de años Se logró La ley de cupo De mujeres A viva de los escenarios En festivales Digo Hay conquistas Pero ¿Cómo lo vivís vos? Sí, bueno Realmente Bueno Como bien vos dijiste Hay mujeres Que han marcado Historia Sí Dentro de Absolutamente En cualquier aspecto De la vida Pero Realmente Esto no es Ningún reclamo Ni estoy haciendo Nada extraño Sino Bueno Recalcar que sí Hay situaciones En la cual Una como mujer Se siente un poco Incómoda O Se da cuenta Que Como que El hecho de ser mujer Imposibilita algunas cosas Pero bueno Realmente A ver Eso Lo paso por alto Y uno tiene que Tratar como De entender También la realidad En la que uno vive Que se está como Desconstruyendo todo De a poquito Bueno Bueno Aportar también A los cambios Y sí me ha pasado De bueno Vivir situaciones Vuelvo a repetir Un poco incómodas Pero realmente Que nada Que me hubiera dicho Bueno Dejo de cantar Al contrario Al contrario Es como que yo Me empodero un poco más Y digo no ¿Por qué? ¿Viste? ¿Por qué la situación Si yo soy igual Que capaz que un hombre? Y bueno Nada Pero yo Amo a los hombres Así que Estamos todo bien Estamos buenísimos Contame De tu generación Si hay algún artista Que quizás No es mega famoso Y para vos Tenemos que escuchar Porque es muy bueno ¿Por qué? Si bueno Realmente hay un montón De artistas Tengo una gran amiga mía Que siento que Que bueno Su música es hermosa Carolina Centurión Se llama Me parece que propone Cosas muy hermosas Dentro de bueno De los masculinos Tenemos Eva Caire También Otro gran artista De La Plata Tengo un contacto Con él También voy a colaborar Con un tema con él Y también Tiene una voz Espectacular Creo que la música Que hace Es hermosa Y bueno Después también Está Horacio Vanegas Que bueno Viene trayendo Música Hace mucho tiempo Y me parece Que propone Cosas muy interesantes Dentro de lo que es El folclore Fusiona muchas cosas Hermosas Creo que también Musicalmente Es un gran referente Para mí Orellana Luca Un gran dúo Creo que hace unos temas Es más Veniendo para acá Yo estaba Escuchando temas De ellos Ahí como Diciendo Bueno Me voy a poner ahora Dejo escuchar Lo que siempre escucho Vamos a A penetrarnos Con folclore Y puse temas De ellos Claramente Me parecen Artistas de la hostia Y bueno Mujeres también Hay un montón Florencia Paz También Una gran amiga mía Que fue profesora Mía de canto Realmente viene a proponer Cosas hermosas Visuales también Hay bastante laburo Atrás de eso La pandemia Paró un poco Pero bueno Acá seguimos Luchando para Para que siga La música en pie Estuviste haciendo vivos Estuviste compartiendo La música Digo Hace un rato Decías Que hay personas Que vivieron cosas Que vos no viviste Y yo creo Que vos en el futuro Vas a decirle A una generación 20 años más Chica Nosotros éramos músicos En tiempos de pandemia Hicimos música virtualmente A pesar de todo Claro Claro Creo que a todos Nos pasó O los que estamos viviendo En este momento El tema de la pandemia Realmente bueno La pandemia Trajo sus pros Y sus contras Fue bastante heavy La pandemia Personalmente Y musicalmente Fue algo nuevo Entonces cuando Vos no estás acostumbrado A algo Que no sabés Qué hacer Cómo actuar Y bueno Hay que adaptarse La famosa palabra Que creo que todo el mundo Utilizó en la pandemia Bueno Vamos a adaptarnos Adaptarnos a esto A reinventarse Otra palabra Que se hizo mucho Y sí Al comienzo Hacía música Vía internet Gracias a la tecnología Hacía vivos Trataba de mantener La conexión Con la gente De esa manera Después bueno Como que me dediqué Un poco más A lo que fue la composición Entonces desaparecí Un poco de las redes sociales No sé si fue bueno Fue malo Pero en lo personal Fue bastante bueno Y bueno Y este 2021 Se trató Como de remontar Esa caída Caída libre Que fue sin paracaídas El 2020 Y bueno Proponiendo cosas Y siguiendo con los proyectos Que yo tenía en mente En el 2020 Realmente Voy a ser sincera Yo cuando empezó El 2020 Dije Este año Me lo como Ese es mi año Mi mismo El 2020 Me comió El 2022 Igual hay que seguir adelante A pesar de todo ¿Cómo soñás Presentar Tu segundo disco? ¿Soñás con esas presentaciones En vivo? ¿Ya pensás En esas cosas? Mirá Para mí lo más lindo De la música Más allá de grabar En un estudio de grabación Subir tu material Que la gente lo escuche Que eso también es hermoso Pero realmente No hay cosa más linda Que tocar en vivo Creo que no No hay nada Que se compare Más allá de que Cuando uno está Tocando en vivo Pueden suceder Un montón de cosas Que son irreversibles Por ejemplo Si estamos grabando En mi casa Algo Puede haber varias tomas Etcétera Pero cuando uno Realmente Toca en vivo Creo que está la magia La conexión Con la gente Te confundís Bueno Hay que seguir Realmente Se trata de evitar Esas cosas Por eso se ensaya Con anticipación Un montón de tiempo Se prepara todo Pero bueno Se vive otra energía Yo creo que Uno está tan emocionado De cantar Y de presentar Y de ver a la gente Bailar Y aplaudir No hay cosa más linda Que te aplaudan Y que acepten Algo que vos estás haciendo Entonces Tocar en vivo Es como algo soñado Pero sí Me encantaría Si es que se puede Cantar Y presentar Mi segundo material En algún show O en algún teatro Empezar a recorrer Peñas nuevamente Y bueno Pero esperemos Que este mundo Nos permita Sí Seguro que sí Bueno Sé que tienen Más temas preparados Y ensayados Y todo Pero estamos terminando El programa Porque nos enganchamos Charlando Y tenemos tiempo Para despedirnos Con uno El que ustedes quieran Y les agradezco muchísimo Belén Y Máximo Por ser parte De Folklore en Casa De verdad Los más jóvenes Pero sin dudas Los más jóvenes De todo el mundo Quiero que siga Esa racha O sea Como que soy la más joven Pero bueno Esperemos que gente Más joven Todavía venga Porque la idea es esa Muchas gracias Vicky Un placer Te lo dije Fuera del aire Pero sos muy hermosa Hay que recalcar eso Nos tenemos que piropiar Entre nosotras Realmente Muchas gracias Gracias por la oportunidad De nada De abrirnos las puertas Y mostrar nuestra música Un saludo muy grande A toda la gente Que esté mirando Pueden encontrarme En las redes sociales Y ahí pueden estar enterados Bueno De todo lo que va sucediendo Y bueno No tengo más palabras Que agradecer Y agradecerte Una hermosa entrevista Y muchas gracias Gracias ¿Con qué seguirán despedir? Bien Vamos a seguir Con ¿Dónde iremos los dos? Que es una chacarera De mi autoría La escribí hace muchos años Pero bueno Sentí hoy en día Que puede salir al mundo Y la pueden escuchar La grabé con Mario Álvaro Escrioga Por si la quieren escuchar Un gran cantante Y un gran autor De folclore Y bueno Le vamos a regalar A todos ustedes Esta hermosa chacarera Ojalá fuera fácil Conocer al corazón Ojalá solo pudiera Olvidarme del dolor Si por la razón se sufre Se me ahoga el corazón Deje todas las miradas Escuche al corazón Borre los pensamientos Deje actuar al amor La felicidad espera Donde empieza esta canción Como capullo de flor Todo con tiempo dirá Sin cada acto de amor La vida florecerá Cada mirada mi amor Me entrega seguridad Donde iremos los dos Contra todo será Cada viento a favor Nos dará la libertad Donde iremos los dos Contra todo será Quisiera solo volver El tiempo atrás Conocernos muy bien Sin importar los demás Solo me importa el amor Que cada día me das Cada rayito de sol Cada estrella en el mar Cada minuto con vos Vale la pena esperar Si el amor es sincero Toda la vida será ¿Cuándo seguiré esperando? ¿Por qué camino iré? Si nos queremos tanto Nos puede ir muy bien Cada sueño contigo Sos mi fuerza Sos mi fe ¿Dónde iremos los dos? Contra todo será Cada viento a favor Nos dará la libertad ¿Dónde iremos los dos? Contra todo será ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Acompañado por Máximo Muchísimas gracias De verdad A los dos Por ser parte De Folklore en Casa Y a todos Los que están en sus casas Mirando en este momento También les mandamos Un abrazo muy grande Y contarles Que nos encontramos La próxima Para seguir compartiendo La música En este programa De la dirección General de Música de la Ciudad, la Academia Nacional de Folclore y el Canal de la Ciudad para acercar nuestra cultura, la cultura argentina. Muchas gracias, hasta la próxima.